No lloraré porque te vas, ya lo juré Porque hasta Dios mi juramento lo escuchó Por eso hoy que ya te has ido para siempre de mi ser Tan solo quiero ya jamás volverte a ver Al conocerte yo nunca jamás pensé Que llegaría yo a quererte como te llegué a querer Por eso hoy que ya te has ido para siempre de mi ser A Dios le pido que jamás te vuelva a ver Al conocerte yo nunca jamás pensé Que llegaría yo a quererte como te llegué a querer Por eso hoy que ya te has ido para siempre de mi ser A Dios le pido que jamás te vuelva a ver Enamórate de mí Del amor hay que gozar Enamórate de mí, de mí, de mí Y verás que bien te vas En las costas del amor No hay por qué desperdiciar Hoy la juventud se va, se va, se va Y no vuelve ya jamás Enamórate de mí Del amor hay que gozar Enamórate de mí, de mí, de mí Y verás que bien te vas Cuando busques un amor Yo estaré cerca de ti Para darte el corazón Amor, amor Quiero verte muy feliz Enamórate de mí Enamórate de mí Ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí Y ya déjate querer Enamórate de mí Enamórate de mí, de mí, de mí Y ya déjate querer Enamórate de mí Ya no me hagas padecer Enamórate de mí, de mí, de mí Y ya déjate querer Enamórate de mí Enamórate de mí, de mí, de mí Y ya déjate querer Enamórate de mí, de mí, de mí Y ya déjate querer Mi caballo encillado Me está esperando ya Mi vida lleno fresco Mi corazón se va Con mi niña bonita Pues a las dos ventanas Para decirte adiós Porque me voy mañana Por medio del placer Por medio del dolor Verás trigueña hermosa La dueña de mi amor Mi niña bonita Pues dale a tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Oh mi niña bonita Pues dale a tu ventana Para decirte adiós Porque me voy mañana Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor La dueña de mi amor Esa es 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 la dueña de mi amor